¿Qué ha habido? Aquí andamos en su casa, vamos a tener carnita asada de puente, que tengan un gran domingo, mañana, lunes y Navidad. Y traemos invitado de lujo, ¿vea Marietta? Aquí mi compadre Maynes, yo le digo Maynes desde hace mucho tiempo, Jorge Álvarez Maynes, coordinador de la bancada de los diputados ciudadanos. El día de hoy tenemos un anuncio muy importante que darles, pero va a ser sellado por un tequilita. ¡Uy! Bueno, ¿estamos listos? Aquí con mi compadre, ha estado al pie del cañón desde que entré a la política hace ocho años. Competimos para diputados locales, entramos al congreso local. Luego una campaña muy difícil para el Senado. Nos pegaban mucho que estábamos muy jóvenes, muy huercos, pero logramos ser el senador más joven en la historia de Nuevo León. Y luego, tres años después, empieza la gran batalla contra la vieja política. Y aquí estaba mi compadre pegando calcas en los debates, siempre al pie del cañón. De cuarto lugar, con un campañón, con los fosfofosfo. Una gran campaña muy alegre, muy emotiva. Logramos ganar la gobernatura, que nos consolida como el gobernador más joven en la historia del Estado. Y en dos años hemos logrado lo que no se hizo en 40.